No puede discutir, hoy metió 36 goles en Italia. ¿26 goles con qué camiseta? En Italia. ¡Ahí tenés! Messi con la camiseta del Barcelona, este güey con la camiseta del equipo de Italia y la camiseta argentina no la sienten, pecho frío. Y abuelo no le hable, ¿no? ¡Oh, del come gorda ese, por favor! Acá me dejó de poner un abuelo, basta, basta de abuelo, basta, basta, basta. Y si nosotros estamos ahora en el espectáculo. Lo exclumpieron con estos segundos semestres. Le decían, ahora estamos esperando a Papá Noel que nos regala el bol. Chicos, por favor, ¿le apagan el micrófono? Tienen que hablar todos acá, por favor. Por favor. Esta es la democracia, es así, tienen que hablar todos. Por favor. Vamos a hablar de la situación económica, un especialista, por eso ha llegado acá, el periodista especializado, Marcelo Bonelli. Y bueno, gracias a Santiago, la verdad, es que hay mucha impaciencia a la población, yo no lo entro de la calle, que me hincha mucho la pelota, todo el tiempo me dice, Marcelo, bueno, ¿qué hacemos con la plata? ¿qué hacemos con las inversiones? Yo siempre recomiendo las dos letras que son claves para el tema de inversión, que es P y S, es decir, paciencia y saliva. Realmente es información la que tengo yo, no es entorción. Acá hay que entorciar o soborrear. ¡Sobó! 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 Bueno, tenemos en inclusiva la nueva ficción de Andrea de Boca, que sería una ficción dedicada a la lactancia, bueno, el título sería Seguir mamando la tinta del Estado. Bueno, atención, eso es información que tenemos, pero también tenemos un video muy fuerte, muy comprometedor, donde involucren al señor alquísta alegra, teniendo sexo en el cabildo con Cornelio Saavedra. Venimos acá para criticar lo bueno y apoyar lo malo. ¡Ahora, a la vez! ¡Soy un loco! Nosotros venimos para resolver los problemas de la gente, de la gente, de la cara, de la pronto, del villique, de toda la reventa. ¡Soy un loco! La verdad es que nosotros coincidimos con la visión de otros dirigentes de la oposición, como Margarita, por ejemplo, Así es que tiene esta visión de las cosas. Nosotros estamos acá para ver dónde está la corrupción, por eso que todo el tiempo estoy así, porque estoy investigando. Entonces yo ya gané. 45.6 de inflación del Evangelio según San Marcos Peña Indicuado del Apocalipsis K a la elevación de San Mauricio al Monte del Olivo. Olivos. Dice así. Desde los inicios... Vamos para acá, lo peamos todo el mundo, ¿eh? Desde los inicios de la era Cristina, él y Elia hicieron voto de cantidad. Fue una época próspera para los habitantes en la Santa Cruz, la llama Patagonia, solo les importaban las sagradas escrituras. Y por las sagradas escrituras a nombre de las arrobares. A nombre de pais, felijos. No. Tengo la rodilla, la costilla, el corazón. La verdad es que lo deseado es un pesadencio. No se puede. Con cierto esfuerzo estos diez meses que la verdad estoy conformado al trabajo tan seguido. La otra vez encima, me esta esperando mi negrita hechicera Juliana, entré a Quinta Origo y entré así, y dije, sorry pero no se cual de los dos se me va a parar primero.